Vamos a ajustar las balatas de un camión de carga, ya sea Thornton, trailer o algún rabón, etc. En cualquier camión es lo mismo. Este video lo tomé de otro video que hice hace un tiempo, pero solo voy a explicar cómo se ajustan las balatas. Si quieres ver el otro video completo, aquí abajo en la descripción estará el link o al final del video aparecerá también. Solamente le das click y te llevará el video, en el cual explico más detalladamente muchísimas cosas, como revisar niveles y cómo manejar trailer. Entonces, ¿cuándo se tienen que ajustar las balatas? Cuando sientas que el camión ya no frena, porque ya se desgastaron las balatas. Pones la válvula de aire, pero no va a frenar, sino que se va a avanzar un poco. Entonces aquí es cuando ya ocupas ajustar las balatas. También cuando vas a agarrarlo por primera vez, o sea que te asignan la unidad o te cambian de camión, pues debes de revisar esto primero. Primero que nada lo que debes hacer es estar en una superficie horizontal para que el camino se vaya hacia adelante o hacia atrás, porque tienes que quitar la válvula de aire, o sea la válvula de frenado, para que no frene y ponerlo en neutral. Poniendo algo entre las llantas para que no se mueva, ya sea una piedra o alguna calza, porque tenemos que meternos y puede aplastarnos. Hay que tener cuidado con esto. Ya teniendo las llantas aseguradas, con algo que las detenga, ahora sí vamos a meternos por abajo del camión, para ajustar las llantas de atrás, o sea las balatas de cada llanta de cada eje. Con la llave de la medida exacta, vamos a meter la llave haciendo fuerza para quitar el seguro. Como pueden ver, se presiona y luego se gira. Existen algunos sistemas los cuales no tienen el seguro como este. En ese tipo de sistemas, solamente se gira sin presionar nada. Pero en este caso, sí tiene seguro. Entonces, presionamos y giramos. Hacia un lado va a apretar y para el otro va a irse abriendo más la balata. Giramos hacia el lado que apriete, hasta que llegue, pues hasta pegar. Después de esto, regresamos un cuarto o media vuelta para aflojarla un poco. Esto depende si te gusta un poco más apretada la balata o que quede un poco floja. Entonces, aquí depende si quieres darle un cuarto o media vuelta. Ya es cuestión de gustos. Igual, va a ser el mismo procedimiento para las llantas delanteras, pero aquí no hay necesidad de meternos para abajo. Simplemente abrimos el cofre y desde ahí podemos ajustar las balatas perfectamente. Gracias. 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 Gracias.